La inconsciencia de algunas personas que han tomado la vía detrás del batallón de artillería número 2 La Popa y frente a la invasión brisas de La Popa para quemar los desechos que a diario lanzan en el sector está generando un grave problema ambiental en el barrio Don Alberto, conjunto cerrado Alta Vista y demás barrios aledaños en Valledupar. Pues tenemos la problemática ya del basurero que se encuentra diagonal al barrio brisas de La Popa que ahora lo prenden a todo momento y tenemos que sufrir de todo este humo que como se dan cuenta corre hacia el barrio Don Alberto. Una espesa nube de humo cubre el área mientras niños y ancianos sufren enfermedades respiratorias y no se consigue la manera de poner freno a esta situación. Aquí me encuentro ubicado en el basurero, vinieron a recoger la basura y la dejaron precisamente aquí toda prendida en lugar de apagarla. Los habitantes afectados manifiestan que desde hace muchos años están enfrentando este problema pero en las últimas semanas se ha agravado por las fuertes brisas que impiden que el fuego se apague. Toda la basura y todo el humo que corre hacia allá. Aquí la popa, basurero que sale todo del barrio brisas de La Popa. Ante esta situación, la comunidad hace un llamado a los organismos de control para que tomen cartas en el asunto y traten de solucionar este problema de salud pública.